Amigos, los invito a participar en nuestro curso taller con enfoque práctico sobre inversiones en la bolsa de valores. No pierdas tiempo, sobre todo no caigas en estafas y en engaños. En nuestro curso te vamos a dar toda la información que necesitas, te vamos a decir de qué cosas debes de cuidarte y vamos a compartirte estrategias para que lo hagas de forma diversificada, a largo plazo, con una visión que te permita crear y consolidar tu patrimonio. Inscríbete de inmediato.